Hola, soy César Augusto Bermúdez Torres, promotor de lectura de la Red de Bibliotecas de Confenalco, Antioquia, y deseo recomendarles un libro. Con este nuevo libro, Brújula para el Mundo Contemporáneo, Diana Uribe logra visibilizar la importancia del oficio del historiador, incluyéndole el rigor investigativo y exponiendo su experiencia de trabajo de más de 20 años. Es un relato de diversos viajes por la historia para buscar las raíces de muchos de los fenómenos de hoy, que se convierten en herramientas para una mejor comprensión y explicación de los acontecimientos. Como dice la misma escritora, ni vivimos en el mundo perfecto ni en el peor mundo posible. En definitiva, es un texto que acompaña a los lectores en el reto de ser conscientes de que el mundo nunca ha sido posible de explicar a partir de una sola visión. Esta obra se constituye en una oportunidad para ahondar en los ires y venires de las democracias, en varios sucesos del siglo XX y XXI, y en una reflexión sobre los discursos de las guerras. Verdaderamente, Diana Uribe, periodista y filósofa colombiana, ha sido una brújula desde los medios de comunicación para propiciar el encuentro de muchas personas con la historia de nuestro país y del mundo. La autora, desde programas radiales y en esta ocasión, a partir del libro Brújula para el mundo contemporáneo, plantea un recorrido por muchos capítulos de la historia reciente de la humanidad, proponiendo además un acercamiento multimodal al agregar más de 14 horas de audio a su trabajo. Te invitamos a consultar este y otros libros en la red de bibliotecas públicas de Confenalco, Antioquia.